Hacemos un dobladillo por aquí Por esto Y un dobladillo Y luego a continuación Hacemos otro dobladillo por aquí Y vamos a mover La parte que más nos gusta La que va a quedar En la parte final De la parte final Yo voy a hacer eso Por eso Me voy a hacer también Hacemos un dobladillo por aquí Y luego a continuación Hacemos otro dobladillo por aquí Y vamos a coger La parte que más nos gusta Que es la que va a quedar En la parte central del bote Yo voy a coger esto Por eso aquí en este extremo Le voy a hacer también Un dobladillo Vamos a hacer un dobladillo aquí Para luego pasar a la máquina Y coserlo todo ¿Veis? Y una vez que tengamos esto así De esta forma Vamos a pasar una postura por aquí Por aquí Y por aquí ¿Ves? Ahora Esto se nos quedaría así Ya que no tengo sujetos más fieles Porque quiere peñar con vosotros ¿Veis? Yo aquí he cosido Por aquí Por aquí Y por aquí Ahora lo que vamos a hacer Va a ser coger pegamento De este pegamento de contacto Y vamos a empezar por ejemplo Por cualquier sitio Vamos a abrir pegamento de contacto Con la data Y vamos a ir uniendo la tela ¿Vale? Empezaríamos O así De esta forma Vamos ajustando la tela Que se quede derechita Eso se secamos rápido Y tenéis que ajustarlo bien ¿Vale? Ajustarla bien Para que se quede derecha Vamos a darle la vuelta ¿Veis que sí? Como es pegamento de contacto Enseguida se tira Bueno Vamos a darle la vuelta Añadimos un poquito más de pegamento Sobre todo por aquí Por los bordes Muy poquito Este es un pegamento muy fuerte Y vamos Así Dándole la vuelta ¿Vale? Esto es muy fácil Y es una forma muy plástica Bonita De dar uso a nuestros retales Que nos sobran Y al mismo tiempo Hacer algo pues Bonito para la casa ¿Veis que es fácil? Mira Ahora aquí Donde nos sobra Vamos a poner pegamento Y terminamos Cerramos Y dejamos secar Esto tardará un poquito en secarse Pero ya tenemos nuestra batita Nuestra batita reciclada Espero que os haya gustado Es muy fácil de hacer Y ya sabéis que podéis Reutilizar Pues todos los botes Que tengáis en casa Lo mismo se puede hacer un lapicero Que otra cosa Si queréis ir a otra ocasión Pues hacemos más cosas Yo voy a hacer otro lapicero O otro lapicero O un bote para poner tijeras O para poner cualquier cosa Pues este sería El tutorial de hoy Espero que os haya gustado Si es así Regaladme un me gusta Dejad un comentario con vuestra opinión Y como siempre En esta situación tan difícil Que estamos pasando Pues espero que estéis bien Y que la fuerza Pues nos acompañe hoy y siempre Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!